Para empezar a utilizar AVS Audio Converter, descargaremos el programa gratuito en la página que ves en pantalla. Podrás cambiar el idioma del mismo en la misma web, en la parte superior derecha. Una vez descargado, deberás seguir los pasos del instalador y ya tendrás el software en tu PC. Comenzaremos el proceso de conversión haciendo clic en añadir archivo. Se nos abrirá el explorador de nuestra PC y allí seleccionaremos el o los archivos que deseemos convertir. Una vez cargados, elegiremos el tipo de formato al que queremos convertir nuestro archivo en la barra superior. Allí podremos modificar el perfil, canal, bitrate, frecuencia de muestreo, etc. También podremos cambiarle los metadatos al archivo de audio, para lo que seleccionaremos el archivo al que le queramos hacer esta modificación e iremos al apartado nombre barra editor de etiquetas y luego a etiquetas. Allí podrás incluir el título, interprete, imagen, etc. Para finalizar, podrás seleccionar la carpeta donde guardar los archivos en el botón que se encuentra en la parte inferior derecha que dice examinar. Ya solo resta darle clic a convertir y comenzará el proceso y, al terminar, nos aparecerá un cartel con la leyenda La conversión ha sido terminada con éxito. Esperamos que este tutorial te haya sido de ayuda.